Vídeo rápido con tres noticias de los cracks del PSG, empezamos por el partidazo de Champions League Las crisis se resuelven así con goleadas fuertes El Paris Saint Germain se vio envuelto en una polémica por el supuesto contrato de Mbappé Pero a base de goles y espectáculos ha alejado los problemas y ha atraído la sonrisa En un parque de los príncipes a reventar ante el Maccabi Haifa Más goles que fútbol eso sí, los dos equipos se dejaron ir por momentos Para el espectador neutral una fantasía pero así parece complicado ganar la Champions Aún así el atacante es tan sensacional que quita el habla y lo de Messi de otro planeta Pronto la tuvo Fabián pero el que no perdonó dentro del área fue Messi Que lo pegó casi con desgana pero con una calidad inmensa al exterior y una zurda impecable 1-0 a los 19 minutos El segundo se haría derrogar en el minuto 32 desde el mismo ángulo Aunque esta vez con la diestra de Mbappé a la escuadra Solo 3 minutos después Messi encontró el tercero en discordia a Neymar Que se plantó solo ante Cohen y no perdonó en el mano a mano Uno de los mejores ataques de todos los tiempos Aunque en cuestión por una supuesta mala relación con Mbappé como protagonista La respuesta del Maccabi Haifa llegó en el minuto 38 En un centro de balón parado en axili y el cabezazo de sec al fondo de las mallas El Paris Saint Germain arriba a un espectáculo pero atrás un infierno Y eso que este martes estaban Sergio Ramos y Marquinhos de centrales Pero los visitantes pudieron hacer 4 goles perfectamente Al filo del descanso Messi lo volvió a hacer Pared contra Mbappé que la devolvió perfectamente para que Messi recortara, se perfilara y disparara Con su maravillosa zurda a la base del poste rival Sensacional 4-1 al descanso y todavía muchos goles por contar Nada más comenzar la segunda parte El Maccabi Haifa dio un paso adelante Y recortó distancia tras una serie de rechaces Con el cabezazo de sec que se fue de París Con un doblete bajo el brazo Parecía que se animaba el Maccabi ante la influencia de sus aficionados Pero el parisén Germain volvió a acelerar Sobre el minuto 64 de juego Mbappé encontró de nuevo el ángulo imposible Con un disparo potente y colocado que sentenciaba el encuentro Tres minutos después, internada de Neymar por la izquierda Centro y Goldberg no pudo repeler el peligro Él no quería pero acabó introduciendo el balón en su propia meta Calpier se dio el gusto de rotar, sentar a Mbappé Y aún así, llegó el séptimo con las botas del recién entrado Carlos Soler Que fusiló las redes del Maccabi Tras la segunda asistencia de la noche de Messi Protagonista poco antes de un remate al travesaño Una noche espectacular lo que viene siendo una orquía de goles en París Y es que aquí podéis ver precisamente el resultado final Con los goleadores, con un Leo Messi artífice de un doblete Al igual que Mbappé, Neymar que hizo uno de los goles Y también Carlos Soler, uno de los últimos fichajes del equipo Que también anotó Por tanto, el PSG que encarrila su clasificación a la próxima ronda Pero vamos a hablar ahora de la lucha por ser el máximo goleador de la competición Que lidera Cristiano Ronaldo Pero ojo que Messi con estos dos goles se acerca al crack portugués En un duelo más por quien deja mejores registros esta vez en Champions League Leo Messi y Cristiano Ronaldo compiten por quien será el máximo goleador histórico De la competición europea El argentino está completando una gran temporada con el PSG Y sumando los dos tantos marcados contra el Maccabi Haifa Lleva ya cuatro dianas Esto le sitúa segundo en la clasificación histórica Con un total de 129 dianas hasta la fecha El portugués líder en este apartado Pero fuera de la Champions En esta edición 2022-23 Dejó el listón alto Al poder celebrar un total de 140 tantos De este modo, Leo Messi necesita 11 goles para empatar Y 12 si quiere situarse como el máximo goleador histórico de la Champions League Por tanto, Messi que se acerca a Cristiano Ronaldo Y vamos a ver ahora qué opina de los dos cracks Un jugador del Bayern de Múnich Una de las revelaciones del equipo Que se ha quedado con uno de los dos Y así lo ha revelado a la prensa Jamal Musiala ha sido entrevistado por AS Dado que su actual equipo, el Bayern de Múnich Se enfrenta en la próxima jornada de la fase de grupos de la Champions League Al FC Barcelona La joven promesa del cuadro germano habló del Barça de Guardiola Solía ver muchos partidos del gran Barça de Messi Xavi e Iniesta Era una delicia como jugaba el fútbol Te divertías viéndoles Me fijé mucho en su juego, sin duda El Barça es un club con una filosofía muy marcada Que siempre optó por el talento y la técnica de sus jugadores El Madrid también es un club mítico Me chiflaban los clásicos entre el Madrid de Cristiano y el Barça de Messi Comentó sobre los duelos entre dos equipos que han marcado una época Por último Musiala tuvo que elegir entre uno de los dos conjuntos ¿Con cuál me quedo? A pesar de todo me aprecio a ser cristiano Soy más de Messi De esta manera el jugador del Bayern de Múnich se decantó por el cuadro azul grana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!